Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenéis que darle al botoncito del Ike ¿Por qué tenéis que darle al botoncito del Ike? Pues muy, 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 very fácil Estamos con el pijama, estrenamos el invierno con la bata suprema Hemos hecho unos cambios en el personaje y hoy vamos a volver a intentar la misión del reino de los demonios Pero vamos a utilizar, a utilizar una pinche transformación, wey Una pinche habilidad que nos va a ayudar, así que necesito que le deis al botón de like Ultra Instinct, Void, Chaoken, Unmutated, God, Form Voy a utilizarlo todo, creo que hoy tengo que completar esa misión Creo que es necesario completarla, así que necesito que todo el mundo le dé al botón del Ikecito Que le dé un likecito guapo, guapo al vídeo porque creo que se, se lo merece Y nada, eh, voy a ponerme la transformación Que, que estaría bastante bien, eh, skill set Tenemos el, vale, el mando está al tope, vale, perfecto The first time Super Saiyan Bueno, tenemos Void Vamos a probar primero con el Ultra Instinto, vale, a ver si nos deja Tip New Rat, Super Hamehameha, oh my God, Super Kamehameha Voy a poner Super Kamehameha, The Big Blue Vale, vamos allá, vamos a intentarlo Por intentar lo que no sea, vale Yo creo, yo creo que con el Ultra Instinto se puede pasar No obstante, tenéis que darle al botoncito del Ike Al botoncito del Ike Porque necesito, necesito completar la pinche misión Pinche Son Goku Pinche Son Goku, déjeme utilizar Déjeme utilizar, voy a hacer captura Voy a hacer captura porque necesito completar la pinche, la pinche misión culia La pinche misión culia de Otaku culiao Vamos allá Se acabaron las fotos Es que esta misión telita cuesta, eh Esta misión cuesta Estoy con mi pijama supremo Se me vamos jugando al Pokémon He subido un vídeo hace poquito Le podéis dar al botón de like Podéis entrar, lo subí ayer, vale Y en Twitch también vamos subiendo cosas Mañana intentaré hacer un directo si tengo tiempo Y estaremos bastante, bastante emocionados Bastante emocionados Bien, entramos allá, mira Very difficult Esta misión es complicada, eh Vete al Carrer, mira Fuera Vale Medio Fuera ¡Uy! Vale, vale Y me vuelve a dar el tío Vale, me paro esto, me paro esto, me paro esto Me paro la bola suprema Vale Vale, creo que ahora mismo me voy a transformar Ahora deberíamos de transformarnos en el Ultra Instinto, vale Sé que llevamos bastante tiempo en esta misión Pero yo creo que somos objetivos Somos Somos Estamos confiantes Estamos confiantes Y no me deja transformarme Porque el Ultra Instinto era con la vida Cuando te quedaba poca vida A ver si ahora me lo voy a pasar sin el Ultra Instinto Vale, ahora, ahora Vale, primer intento a la calle Primer intento a la calle Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Que queda gameplay Queda rato Vamos a tranquilizarnos Me has vuelto a ganar Insecto azul Me volviste a ganar Insecto azul Estás bien pinche pendejo Estás bien pinche pendejo culiao Pinche pendejo culiao Te voy a matar, wey Te voy a matar Te voy a matar Vale Calma Calma Tranquilite Sepa tranquilite Sepa tranquilite Le peleé Le yujne Bute Tranquilite Vale Vale, he manchado el teclado nuevo Vale Que me da igual Es que empieza fuerte el tío Se ha quedado ahí, no sé Ya viene Ya empieza Parambre Es que aunque haga la transformación Me da Le han metido a este Mira Le han hinchado Le han hinchado A lo que viene siendo Mira, pues se toma por culo No, no me ha transformado Y me da él, ¿no? Y me da él Perfecto Y me da él Me gusta Ah, que ya se lo ha transformado O sea, ya se lo ha transformado Genial Genial No sé cómo vamos a completar esto De verdad Pero Se han pasado Es que me tengo unas hostias No se puede No se puede No se puede, gente Es imposible Es imposible Completamente Imposible Completamente Es que me da todo el rato Es que me da todo el rato No 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 Vale Tranquilidad Vale, sé cómo pillarlo Sé Me estoy volviendo Me estoy volviendo puto loco ya Me estoy volviendo puto loco Tres vídeos con la misma misión Tranquilo 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 Me estás tocando los huevos, colega Me estás tocando los huevos Que no lo sabes como tú No sabes cómo me estás tocando los huevos, chaval Vale Vale, tranquilo Tranquilidad 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 El Ultra Instinto no lo puedo utilizar Porque el mod de transformaciones Es una real mierda Así lo digo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Buenos alimentos Y Estoy a punto de desinstalarme El Dragon Ball Xenoverse 2 Vale Así que estaros pendientes De Twitter Vale Estáos pendientes de Twitter Porque puede ser que lo desinstale Vale Quiero las Z ¿Dónde está la Z? Vale Vale Voy a por él Te juro que voy a por él Gente Te juro que voy a por él Estamos a punto Estamos a punto No puede ser esto Hombre No puede ser No puede ser Se tiene que poder pasar Se tiene que poder pasar De alguna manera Alguna transformación Algo Algo Me tenéis que dar algo Gente Me tenéis que dar algo Para yo poder completar esto Para yo poder reventar A este tío Y sus tres transformaciones ¿Quién es el iluminado Que le mete tanto Tanta Resistencia A este hombre? ¿Y yo por qué tengo tan poca? Me pilla siempre Tío Me pilla siempre Me pilla siempre Tío Me pilla siempre Deja ya de hacer el gilipollas Deja de hacer el mameluco Vale Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilidad 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 Gente Tranquilidad Y me da él ¿No? Vale 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 Venga ya hombre Venga ya Venga ya Venga ya Va 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 Se me queda pillado ahora Se me queda pillado No No te creo No No te creo, tío Se me queda pillado en el final ¡Se me queda pillado en el final! Venga ya, hombre Que no hay quien se lo crea, esto Vamos Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado No me lo creo No me lo creo, gente Me lo he cargado ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! 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 No puede ser No puede ser Júramelo, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado, tío Darle al botón de like, gente Darle al botón de like Lo necesito Lo necesito que le deis al botón de like De verdad Gracias por haber estado aquí Me voy a ir ya Me voy ya Mañana tendréis vídeo Me voy a ir ya Lo he reventado No tengo nada más que decir Me va a petar el corazón Me marcho Gracias, Saiyans Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!